Bienvenidos, bienvenidas, ya sabéis que hablamos siempre de la importancia que tiene el buen descanso para vivir mejor en todos los sentidos, a nivel emocional, metabólico, físico y sobre todo para invertir en calidad de vida. Por eso, aunque unos u otros ya sabemos que para descansar hay que tomar unas medidas determinadas y aunque nos lo miramos con un sistema, con un dispositivo, con algo que te diga cuántas horas, cuánto de profundo, sí que nos gusta ahondar y cada vez más yo creo en la calidad de nuestro sueño, en qué influye, en qué descansemos bien, por qué y para qué hay que descansar bien, qué es descansar bien, cómo se puede hacer para mejorar ese sueño y en qué revierte. Es toda una ciencia y lo bien lo ha explicado en la ciencia del buen dormir, que lo estáis viendo aquí, el doctor Javier Álvarez, con quien vamos a hablar ahora. Le voy a presentar, para que sepáis un poco todo su currículum, extenso, dilatado y sobre todo muy especializado. El doctor Javier Álvarez, licenciado en Medicina y Cirugía Especialista en Neurofisiología Clínica. Es miembro de la SES, que es la Sociedad Española del Sueño, del European Sleep Research Society. Coordina un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño en el Centro Médico Tecnón y además le avalan más de 20 años de experiencia con 17.000 pacientes atendidos. Su actividad se centra en el tratamiento de todo tipo de patologías. Trastornos respiratorios del sueño, insomnio, síndrome de piernas inquietas, parasomnias, trastornos del ritmo cardíaco, circadiano, narcopepsia, marcolepsia, imparte múltiples conferencias y cursos y se ha convertido en una referencia en su campo. Bueno, pues es el doctor Javier Álvarez, doctor Álvarez o Javier para los amigos, que le he lanzado la invitación y me ha dicho que sí. Así que vamos a dar la bienvenida a Javier Álvarez, médico, doctor, especialista en sueño, en la calidad del sueño y en la salud del sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes contigo y súper feliz porque la verdad es que haces unas entrevistas tan bonitas, tan divulgativas de temas importantes para la salud y con gente que yo tanto admiro, que tanto leo, que tanto escucho, que esta tarde es todo un privilegio y estoy muy feliz por ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Para mí también es un honor especial. He oído hablar muy bien de ti. Tenemos amigos comunes, pacientes tuyos que me han dicho que eres muy crack, por decirlo de una forma muy coloquial, y sobre todo alguien apasionado y que divulgas muy bien, que cuentas muy bien las cosas, que las bajas a tierra y creo que esto es fundamental porque al fin y al cabo, y voy a ir al grano, el tema del descanso, en concreto del sueño, es algo que cada vez está costando más. Dormimos, y voy a preguntarte algo muy genial, ¿dormimos peor ahora que hace 50 años? Pues sí, porque vivimos peor ahora que hace 50 años. Nuestro estilo de vida enfermado. Vivimos en una sociedad, lo has explicado en muchas entrevistas con gente, como decíamos antes, referente, ¿no? Nuestro estilo de vida hoy en día nos lleva a la patología crónica. Hemos normalizado que la gente tenga enfermedades crónicas y hemos normalizado al final una medicina que es tratar el síntoma. Vivimos una vida de estrés crónico que hemos normalizado, como si el estrés fuese normal, ¿qué le voy a hacer? ¿De acuerdo? Pero hemos normalizado el sedentarismo, el no estar al externo, el no tener luz natural, el no tener contactos sociales reales, amistades, el no tener abrazos, el no tener una alimentación sana, el uso de pantallas continuado, por lo que, ¿cómo no vamos a enfermar más? Tenemos un estilo de vida que nos lleva a ellos sin ningún tipo de... Fíjate, estamos hablando con un doctor especialista en el ámbito del sueño y nos está hablando de cosas que en un principio parece que no tendrían que tener relación. Un abrazo, una mala alimentación. Doctor, ¿qué tiene que ver esto con que yo descanse más o menos? Hombre, todo está interrelacionado. Ya los últimos estudios científicos y avalados en grandes revistas con prestigio y universitarios demuestran que efectivamente todo está muy relacionado, que cuando no estamos felices, o sea, en los pechos plenos y viviendo en coherencia, dormimos peor y que por tanto, y esa es la vez que se muerde la cola, aunque lo sabemos todos, pero no lo aplicamos, ni siquiera nos lo decimos, boom, si duermo mal, mi cuerpo está cansado, mi cerebro no ha descansado, no ha reseteado, por tanto tomo decisiones quizá no del todo adecuadas, por tanto digiero peor mi comida, por tanto voy cansado por la vida, por tanto voy enfadado, por tanto mi microbiota también. O sea, es que es todo uno, todo uno. Lo has explicado tan bien todas las funciones del sueño de una forma tan sencilla, quizá nada más añadiría, ¿no? Y mi sistema inmunitario no se recupera. Y el sistema inmunitario sabemos que sirve para defendernos de las agresiones externas, de los patógenos, pero no solo eso, también para reparar, para deslamar, para recargar. También, desde luego, cuando funciona y cuando lo dejamos tranquilo en sistemas inmunitarios mientras dormimos. Y cuando estamos viviendo el día a día, la vigilia es cuando lo estamos poniendo en jaque, ¿no? Por lo tanto, es otra de las funciones importantes. Y comentabas también el tema de la memoria, del aprendizaje, porque el sueño para el aprendizaje es fundamental, para la memoria corto y a largo plazo, y para el desaprendizaje, que es quizá de las cosas que menos se abra, ¿no? Nosotros necesitamos descubrir muchísimas cosas de las que nos pasan en el día a día para poder tener una salud mental aceptable, ¿no? Y esa funciona el sueño. Y luego, si hablamos también de la memoria, sabemos que la función cada vez más envejecida, con la media de edad más alta, no necesariamente tiene por qué ser envejecida, no tiene que ser sinónimos, pero sí en el cual cada vez hay, también relacionados tremendamente con nuestro estilo de vida, cada vez más enfermedades neurodegenerativas, en el que se acumulan ciertas sustancias, ciertas proteínas, dañinas, ciertas sustancias de desecho, que deberían eliminarse, que sabemos que cuando se eliminan es mientras dormimos. Es decir, tenemos en el sueño un tratamiento excepcional para los trastornos neurodegenerativos y simplemente es tener un sueño de calidad y cantidad suficiente y no lo estamos aprovechando. Porque, fíjate, Ana, es una cosa curiosa, ¿no? La ONS nos dice, hay 88 trastornos del sueño diferentes. Es increíble que a veces cuando hablamos de los trastornos del sueño decimos, insomnio, ¿no? Y todo el mundo, esto pasa sobre todo en la consulta, cuando viene el paciente con insomnio, le dices, yo siempre les digo, ¿qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Soy Javier Álvarez, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando vienen por insomnio te dicen, ¿en qué me vas a ayudar, no? Pues en dormir bien, porque ya saben, el insomnio solo es insomnio. Cuando hay otras patologías que no es esta la idea, ¿no? Pero de todas esas patologías que existen, que igual hablamos después, el principal problema del sueño no es ninguna de ellas, es que la población va corta de sueño. Es que no nos despertamos de forma natural, nos despertamos con una alarma, con un despertador. ¿Quién le pone una alarma, Ana, a un bebé, a un niño pequeño cuando está durmiendo? ¿Para qué deje dormir? Que no tiene que fichar. Ya, pero es el mismo animal. Es el mismo animalito, aunque tenga que fichar. Es decir, la biología no puede estar en contra de nuestro estilo de vida, de nuestras condiciones sociales. Hemos normalizado eso. Hemos normalizado que, como sobrecargamos nuestro día, que como lo más importante es el trabajo, el éxito, el logro, o a veces el que no me queda otra como pagar la hipoteca, el pagar el colegio, el darle de comer a mi familia, pues, ya, ¿no? Pero no puede ser que eso sea a costa de nuestra salud. Claro, estamos hablando de los beneficios que tiene el descansar, dormir, pero quiero hacerte otra pregunta muy interesante que yo no lo sabía hasta hace poco. Una cosa es dormir y otra cosa es medir el sueño profundo en el que realmente nuestro cerebro se resetea y nuestras neuronas se regeneran, nuestro cuerpo descansa y nuestra mente puede volver a empezar y despertarse descansada, bien, y a su vez también nuestro cuerpo, ¿no? Toda nuestra biología. ¿Existe la posibilidad de medir el sueño profundo? No mucha gente lo sabe y esa es la que es importante o quizá me estoy como generalizando y me vas a decir, vale, Anes, sí, tú has oído lo del sueño profundo, pero te voy a matizar un poco esto, ¿no? Yo, si me permite, sí, te voy a... Vamos a quizá a dar un poquito más de información porque con esto del sueño profundo hay un poquito de confusión, ¿no? Y sobre todo desde que estamos en el término de la ortosomia, que es nos hemos obsesionado con medir, ¿no? Con medir. En vez de escucharnos, en vez de saber cómo me levanto por la mañana sin un despertador y cómo me encuentro, voy a ver qué me dice el aparato digital. Vale, no, está bien. Está bien en el sentido que, bueno, que como cada uno se lo tome al final, si es una forma sana para intentar mejorar el plástico, si es una forma obsesiva para caer en bucle, no, medir tanto no es bueno. Pero lo que me preguntabas, el sueño tiene distintas fases. Hablamos de sueño no REM y de sueño REM, como dos tipos de sueño. El sueño activo, el sueño REM, que es cuando soñamos, en inglés es Rapid Eye Movement, en esta fase del sueño es cuando se producen las ensoñaciones. Hay una característica que hay atonía muscular, es decir, no hay nada de tono muscular que sabe en la naturaleza porque si tuviésemos tono muscular mientras que estamos soñando nos podríamos hacer tales y cuales cosas, ¿no? Esa es una parte de nuestro sueño que ocupa entre un 20 y un 25% y es fundamental para nuestro equilibrio emocional. Fundamental. Y luego está el sueño no REM, que se divide en sueño 1, ligerísimo, es aquello de, Ane, que te estás durmiendo, ¿qué va? Si estoy despierta. Fase 2 del sueño, en el cual empiezan a aparecer una actividad, las fases de sueño las definimos por actividad cerebral, por las ondas cerebrales que existen. Cada una de estas fases del sueño que os estoy explicando tiene unas ondas del sueño. En esta fase 2 del sueño o sueño intermedio aparecen los complejos K, los usos del sueño, otros elementos cerebrales muy bonitos que nos dicen que están produciendo fenómenos de memoria. Están pasando como disco. La información que estamos acumulando en el hipocampo, que es nuestro USB de memoria, está pasando al disco duro y ahí se les producen los usos del sueño. Eso es algo fantástico. Cada vez la neurociencia nos da más conocimiento sobre esto. Y luego está la fase 3 del sueño, que es la que tú contabas, fase de ondas lentas, sueño profundo, que depende de la edad, hasta la adolescencia es un 20, un 25%. A partir de la adolescencia empieza la década. En nuestra edad ya estamos con mucha suerte en un 15% y a partir de ahí pues menos todavía. Y esa fase de ondas lentas, de sueño profundo, es muy bonita porque son ondas lentas porque si tuviste la actividad del sueño, se lograba en esta fase son ondas cerebrales muy lentas que quiere decir que el cerebro está bailando en esta sincronía. Que distintas partes cerebrales muy distantes que normalmente no están en comunicación en ese momento se han puesto en comunicación y están haciendo esas ondas síncronas. Cuanto más lentas son las ondas más síncronas y más coordinación hay entre partes distales. Y en esa fase 3 del sueño de ondas lentas es cuando el sistema glinfático que es el que se encarga de limpiar las toxinas fundamentalmente actúa. En esa fase 3 del sueño limpiamos todos los residuos que se han ido acumulando. Fundamentalmente en algo las otras pero aquí fundamentalmente. Es como si las neuronas se hiciesen un poquito más pequeñas dentro de su baile entre ellas y pasamos la manguera. Limpiamos todo lo que se ha venido acumulando durante el día. Y todas las fases del sueño son necesarias e imprescindibles porque por ejemplo os decía y se van alterrando. Nosotros tenemos un poquito de fase 1 sueño superficial un poquito de fase 2 sueño 3 fase profunda y sueño real. Y eso es lo que llamamos un ciclo del sueño que normalmente viene a durar 90 minutos. Y eso se va repitiendo a lo largo de la noche. Pero al principio de la mitad de la noche casi está todo el sueño de ondas lentas la fase 3 donde pasamos la manguera fíjate que sabía la naturaleza y dice lo primero que tenemos que hacer es limpiar las toxinas y luego ya vendrá lo otro. Lo otro es muy importante porque en la segunda mitad sobre todo se produce el sueño REM equilibrio emocional que aunque es un 20 o un 25% de nuestro sueño pero el 60 o 70% de él está en las 2 3 últimas horas de sueño. Por lo tanto nos vamos a los adolescentes ¿me dejas que salte de aquí? Sí, sí, por favor esto me interesa mucho porque duermen más que nosotros y necesitan dormir más. Los adolescentes que duermen poquísimo duermen 9 horas y duermen como muchos 7 se están perdiendo no solo 2 horas del sueño sino un 50% de su sueño por lo tanto si ya en la adolescencia una etapa de impulsividad de escasa comprensión y de todos los conflictos que implica si además no le damos ese colchón pues imagínate las consecuencias que tiene. Sí, eso dicen que necesito dormir más mamá. Cuando los estamos despertando a los adolescentes a las 7 de la mañana para ir al colegio es como si a nosotros o a una persona adulta que tiene un cronotipo normal de 11 a 7 nos estuviesen despertando a las 4 de la mañana y nos dijesen ¡Ane, venga va! Arriba y voy a entrevistar a Javier y estaríamos aquí los dos ya no vistidos rápidos porque el directo no, que están en pijama todavía. Y así es como van nuestros adolescentes al colegio van en pijama en pijama mental van vestidos guapísimos porque les importa muchísimo la imagen y que evidentemente pero van en pijama mental y van a dormir Pobrecillos José, te escucho y se me ocurren un montón de preguntas se me ocurría por qué normalmente la gente se despierta a las 4 de la mañana qué tenemos que hacer para dormir bien rituales te quiero preguntar unas cosas que he visto aquí en el libro también ¿qué más has dicho que me ha interesado un montón? Ah, que a mí yo durmo súper bien o sea, yo me duermo como a las 11, 12 y a las 7 me despierto y siempre me dice dos horas dos horas de sueño y digo o esto no funciona o yo soy muy regular muy mal se me tienen que dar las cosas pero muy mal muy mal para que no duerma pero como y voy ahora a la pregunta Si te fijas dos horas de profundo en las 7 ya es lo que te toca no te toca más Ya, bueno yo me despierto súper bien o sea, yo duermo para mí dormir es como un pues un trámite duermo pum, ya está y me levanto súper venga, para arriba ¿qué hay que hacer hoy? venga, pim, pim luego ya a las 10, 11 de la noche no me hables pero bueno eso es bueno por compartir un poco lo mío a veces supongo que te pasará con muchos pacientes que te dicen doctor yo a las 10, 11 cuando ya me estoy metiendo a la cama que ya me he quitado mis pantallas ahora te voy a pedir un poco los rituales que hay que hacer pero me viene a la cabeza un pensamiento en bucle imagínate me van a echar del curro hoy me han dicho no sé qué y hay algo que me preocupa me preocupa y en vez de coger y decir que eso lo hacéis más los hombres eso de pum en la pantalla ya me preocupo mañana me entretengo con ese tema oye monotema hasta las 4 de la mañana pensando en eso ¿qué es esto? bueno depende del momento de la noche en el que se produzca los síntomas de insomnio según si son de conciliación es decir que me meto en la cama y empiezo a rumiar o si son fragmentación del sueño o si es me despierto y no puedo dormir nos está indicando dónde está la alteración del neurológico por ejemplo me meto en la cama y empiezo a rumiar y no puedo pensar y es un pensamiento reiterativo que a veces puede ser algo importante y a veces puede ser la mayor de las tonterías porque es así porque cuando estamos preparados para dormir nuestro lóbulo prefrontal que nos da el juicio se empieza a apagar y entonces cualquier cosa nos puede desbordar es como aquello que es gigante cuando yo empiezo a rumiar normalmente la activación excesiva del sistema nervioso simpático si me pongo muy técnico me lo dices Javier no, no, no tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo que se desarrolló para salvarnos de los peligros y para proteger las cosas y para recargar y reparar el sistema nervioso simpático y el pago el pago el simpático es el de la lucha huida alarma fuego león sistema nervioso simpático marcha adrenalina no adrenalina y el león no me come ¿qué ocurre? es que vivimos como si hubiese un león pero no hay un león lo que pasa es que hay una hipoteca hay un jefe tóxico hay una pareja que me hace la vida imposible o hay tantas otras cosas o yo mismo que me estoy generando un estrés continuado y esa lucha huida esa adrenalina no adrenalina está activada cuando me meto en la cama ese neurotransmisor es excesivamente alto y no lo puedo eliminar de un plumazo moraleja para dormir bien hay que trabajar el día igual que el sueño como tú dices es un trámite pero un trámite maravilloso que te da una cantidad de propiedades brutales la cual te levantas fresca llena de energía es el mundo con ganas de ponerte en tu propósito de vida y demás porque todas esas características te las ha dado un buen descanso para dormir bien así tienes que tener un buen día no puedo solamente cuando me meto en la cama intentar coger lo que no he sembrado durante todo el día si voy a dos ¿cómo se tiene un buen día? tomemos nota a ver bueno evidentemente esto es totalmente personalizable ¿no? es totalmente personalizable punto número uno ¿qué decían nuestras abuelas? ¿qué decían nuestras abuelas? que está ya lo que está decían las abuelas la conciencia tranquila tener la conciencia para dormir bien la conciencia tranquila cada uno pueden ser pueden ser muchas cosas indudablemente para dormir es necesario que hagamos vuelvo otra vez a la biología que seamos coherentes con nuestra biología animal homo sapiens sapiens animal diurno y activo por lo tanto actividad física es fundamental para nuestra salud en general y para nuestro descanso ¿qué quiere decir? que tengo que hacer muchísima actividad de meterme dos horas al gimnasio a machacarme a saco para dormir eso igual me hace dormir peor quiere decir que durante el día tengo que tener distintos momentos de actividad física y tengo como la mayoría de la población un trabajo sedentario enfrente de una pantalla tengo que parar cada 45 minutos una hora y hacer algo de ejercicio de fuerza con mi propio cuerpo puedo hacer unas sentadillas puedo hacer unas abdominales sí mucho dirá ¿qué está diciendo? ahora que entra mi jefe y me encuentra allí haciendo la sentadilla pero se ha vuelto loco pues tendríamos que conseguir que eso se viese como algo normal la luz solar súper importante que estemos al exterior nos pasamos el día en interiores como decía tendríamos que estar al mínimo dos horas al exterior buscar y a veces nos creemos que las estamos pero si hacemos cuentas me despierto en el parking voy al parking de la oficina estoy todo el tiempo en la oficina como un restaurante en el interior vuelvo a la oficina cojo el coche cuando voy a llegar a casa ya es de noche y eso es la vida de muchísimas personas de muchísimas personas con muy poca exposición sí ya pero el fin de semana salgo mucho nuestros ritmos biológicos son la mayoría de ellos circadianos que son ritmos quiere decir de 24 horas esos sincronizadores de los ritmos biológicos la actividad física la luz natural la alimentación importantísimo los contactos sociales se han de repetir de la forma más constante posible cada 24 horas por lo tanto actividad física luz natural si esa actividad física y luz natural además puede ser la naturaleza muchísimo mejor porque también hemos perdido el contacto con la naturaleza y el contacto con la naturaleza los japoneses salen a hacer baños de bosque y se abrazan y es algo fantástico y maravilloso que tienen muchos estudios detrás que demuestran los beneficios de ello estamos todo el tiempo por la mayoría de la población en ciudades grises contaminadas con muy poco contacto de la naturaleza y eso también nos enferma es un hombre que está hablando del sueño y está diciendo que vayamos a abrazar árboles hay que ir a la naturaleza todo el tiempo y lo estoy diciendo estar en contacto con ellos nos da nuestro estilo de vida en un siglo o en dos siglos ha cambiado de tal forma que no tiene nada que ver con los cientos de miles de años de evolución de nuestra especie y nuestro cuerpo no se ha adaptado y eso lo está llevando a enfermar y la gran ventaja del sueño porque son tan frecuentes los trastornos del sueño y el insomnio la amnea del sueño tremendamente relacionada con el sobre y con la obesidad nos está llevando a ello y si cambiásemos el estilo de vida los trastornos del sueño serían mucho más valientes tenemos que volver a prevenir la enfermedad antes de curarla luego si aparece la enfermedad como bien explicamos en el libro y como habrás podido leer hay enfermedades más frecuentes más importantes y tenemos cientos para ello pero es que podríamos hacer que mucha gente no llegase a enfermar es alucinante cómo influye el no descanso que es con lo que empezábamos esta conversación en nuestra calidad de vida en nuestras relaciones en la toma de decisiones en la longevidad en muchísimas cosas recomendadísimo que no hemos hablado demasiado ni suficiente de la ciencia del buen dormir este es tu super libro me gusta muchísimo desde el principio me he enganchado porque se te explica todo muy bien fijaos ahora os voy a decir algunos capítulos del libro pero después está como muy bien explicado todo muy fácil de leer muy muy cómodo a mí me han gustado mucho las explicaciones sencillas incluso los dibujos que hay que bueno pues todo muy bien dormir para qué lo que hablabas del homo sapiens requisitos para dormir bien la vitamina del sueño acabamos de hablar de toda esta primera parte los trastornos del sueño que ahora vamos a hablar estabas hablando de la del insomnio síndrome de fase retrasada del sueño otros trastornos nace tu bebé el infierno de no dormir este me he reído mucho qué mal se pasa y qué poco se habla y como dice el canca lo mal que estoy y lo poco que me quejo madre mía por favor ese liberón de las 3 de la mañana yo me quería morir por dios te cambio el sentido del humor afecta a la pareja si estás trabajando conciliando con tu bebé padres madres quien sea horror el sueño de la mujer parte de la perimenopausia interesantísima esta parte también el sueño de las personas mayores que acabas de hablar super interesante este libro muy interesante enhorabuena y luego si te parece como curiosidad qué es eso de las piernas inquietas son los espasmos que nos dan cuando dormimos pero hay gente que los sigue yo me acordaba pero por qué pasa esto bueno pero muchas gracias por las amables palabras que has dicho sobre el libro porque la verdad es que es parte de mi corazoncito y es parte de es el reflejo de los que llevo 20 años trabajando y al final hay que establecer tenemos que hacer el ensayo tenemos que hacer otras cosas tenemos que conseguir transmitir los sentimientos básicos de cosas que se deberían enseñar en los colegios es decir quizás este libro si nos hubiesen enseñado en el colegio qué es el sueño sus funciones sus principales patologías no haría falta escribirlo pero es que no está por lo tanto para que subamos ese primer escalón y nos empoderemos en nuestra salud ¿vale? entonces gracias gracias por tus amables palabras espero que sirva a muchas personas para ello las piernas inquietas es de mis enfermedades o de mis patologías favoritas cuando digo hablo de patologías favoritas que nadie piense mal yo soy un apasionado de la medicina porque a mí la medicina me ha enseñado que ayudar es la cosa más bonita del mundo y que pocas cosas te hacen más feliz que ayudar a las personas ¿no? y hay ciertas la mayoría de las patologías del sueño son muy agradecidas cambian mucho la vida de las personas pero una de ellas sin duda es el síndrome de piernas inquietas yo cuando empezaba en esto hace 20 años había muchas personas que dormían mal y no se sabía muy bien porque llevaban muchos años durmiendo mal y al final se empezó a hablar del síndrome de piernas inquietas y son personas que cuando van a dormir o sobre todo por la tarde noche cuando están en reposo porque esta enfermedad tiene un ritmo circadiano es decir una variación a lo largo del día predomina al inicio de la noche tienen una sensación que es difícil de describir no es un dolor no es doctor no veo no es doctor me duele aquí o hago mal la digestión es una sensación de inquietud de intranquilidad de necesidad de moverme que a veces el paciente entra en la consulta y te dice tengo inquietud y tengo piernas inquietas que lo he leído eso ahora hace 20 años no pero a veces es me pongo un cojín entre las piernas me molestan unos catetines tengo que sacar los pies de la cama y esas sensaciones o en el cine a mí ponme en el pasillo o en un avión pasillo y a pasear porque fatal o en un coche como sea muy largo el viaje tenemos que parar matices matices pero a veces el paciente ni siquiera esas sensaciones llevan a la persona a dormir mal a tener un insomnio de conciliación a dificultad para coger el sueño ¿qué ocurre? que ahora empiezan a diagnosticarse los síndromes de piernas se conoce cada vez más con los últimos años pero hace 20 años cuando yo empezaba encontrábamos casos de pacientes de 80 y 90 años que toda su vida habían tenido piernas inquietas y no habían dormido por las piernas inquietas y como no se sabía lo que era y a veces en la medicina nos falta humildad y decirle al paciente no sé qué tiene usted sé que tiene algo pero no sé qué tiene usted pues a estos pacientes muchas veces se les trataba pues de histéricos de ansiosos y de tantas cosas más ¿no? y eran pacientes que se trataban con ansiolíticos con antidepresivos evidentemente no se resolvió su problema porque su problema no es un problema psicológico es un problema que tiene como trasfondo la dopamina un neurotransmisor que tiene como trasfondo alteraciones en cómo pasa el hierro a través de la barrera hematoencefálica de la sangre al cerebro para formar como factor la dopamina y otros muchos mecanismos ¿no? y el síndrome de piernas inquietas tiene tratamiento sintomático no sabemos eliminarlo para siempre pero sí quitar esos síntomas y cambia la vida de una forma alucinante en el libro encontramos la historia de una paciente que es así pero cada vez estamos saliendo más del sueño de medicina y estamos incorporando nuevos conceptos sin duda hay que ir mucho a la micronutrición cada vez estamos viendo más que si vamos a por qué esa persona está oxidada por qué esa persona está inflamada por qué ese hierro no llega donde tendría que llegar qué cofactores pueden estar es el zinc son vitaminas la vitamina D qué más cosas hay implicadas vamos a conseguir que muchas personas no lleguen a tener piernas inquietas y evitar tener que darles fármacos que hoy en día cambian la vida de estos pacientes y es maravilloso porque pueden dormir pueden estarse quietos pueden hacer una vida normal pero detrás no tengo ningún tipo de duda que desde las piernas inquietas con los años vamos a encontrar distintos fenotipos es decir hay distintos orígenes y que nos vamos a poder tratar de formas diferentes esto de la medicina es nunca dejas de aprender Anes siempre es más más y cuando más sabes de una cosa más humilde te vuelves porque te das cuenta que menos sabes realmente que tienes que seguir a tope pero es apasionante porque los conocimientos en neurociencia cada vez son mayores y es muy interesante Estabas diciendo que la medicina cada vez aprendemos más cada vez se descubren más cosas que es más apasionante cuando escuchas a alguien hablar así que se te encienden los ojos y dices esto es lo que me gusta y además sé que trabajas en equipo y me consta además que estáis todo el día pues eso trabajando algo que se llama curiosidad que te hace sentirte vivo ¿hay alguna cosa que nos estamos perdiendo los ciudadanitos de a pie que es como típico tópico en el que estamos muy equivocados y que estaría bien dejar clara en esta conversación? Hombre ya lo hemos dicho la parte más importante quizá el estrés no es normal que no tengamos tiempo para parar no es normal que la vida nos desborde no es normal que no cabe un litro y medio de agua en una botella de un litro hay que tenerlo clarísimo que aburrirse no es perder el tiempo es algo fundamental que nuestro cuerpo necesita parar y no hacer es básico que no podemos vivir continuamente inflamados por nuestra comida y por nuestro estilo de vida que no podemos tener una tan mala alimentación como tiene gran parte de la población tal sedentarismo tal consumo de excitantes como el café el abuso del alcohol que hay en nuestra sociedad con una normalización absoluta es también algo increíble el uso de las pantallas el abuso de las pantallas por supuesto que la tecnología nos da muchísimas ventajas pero hay que limitar su uso el uso de las pantallas dos horas antes de dormir deberíamos evitar las pantallas un día a la semana deberíamos no utilizar pantallas digo un plan digo un plan de dieta cada uno que se haga como quiera un fin de semana al mes tampoco pantallas y una semana por lo menos al año tampoco pantallas para resepearlos ahí fíjate que la gente dice me voy el fin de semana a desconectar si ya viven desconectados donde se tienen que ir el fin de semana es a conectar no escuchamos nuestro cuerpo nos creemos que nuestros pensamientos lo son todo nos identificamos con nuestros pensamientos nuestros pensamientos son simplemente eso pensamientos que generan nuestro cerebro yo sé que tú has entrevistado a David del Rosario que a mí me encanta me parece una persona hiper inteligente es maravilloso me he leído su libro y había veces que decía ostras qué listo es este tío voy a parar porque no lo sigo porque es que es un crack pero él ya lo explica esto entonces nos sobre identificamos con nosotros trabajamos muchísimo nuestro equipo con Isaac Palomar es nuestro psicólogo que es un crack y en los trastornos del sueño pasa el insomne se sobre identifica con la patología deja de ser ANE y se convierte en la insomne y entonces es cuando todo se desborda porque pierden importancia la aceptación de lo que está pasando y no la resistencia es lo que nos va a llevar a la curación en muchas patologías del sueño también igual que muchos emocionales de la vida Javier anímanos a los que estamos desanimados imaginemos que ahora mismo nos está escuchando un montón de gente que dice Doc no puedo más o sea no descanso ya no es porque tengo un niño pequeño sino simplemente me meto a la cama tengo una vida relativamente sencilla más o menos apaña y yo soy insomne y voy a hacer toda mi puñetera vida un insomne y estoy ya harto porque quiero vivir bien dinos que esto se arregla dinos que esto se puede curar y que esto igual que en un momento dormiste como un bebé vas a volver a conseguirlo la mayoría de las veces es así por suerte y no es por animar con humo es porque es la realidad como decía antes las patologías del sueño la gran mayoría de ellos si se hace un correcto diagnóstico lo que implica necesidad de tiempo una primera visita para un insomnio tienes que estar mínimo una hora para poder atender bien al paciente y luego hacer otras muchísimas más cosas pero cuando una persona está durmiendo mal durante un tiempo mantenido tiene que consultar con un especialista no tiene que irse a la farmacia y tomarse lo primero que le den con todos mis respetos al farmacéutico que hace una labor fundamental y que salvan muchísimo el sueño en momentos puntuales de insomnio que son lógicos por una situación puntual pero cuando eso ya no es un desencadenante en concreto sino que se cronifica que se alarga en el tiempo que se repite y que tiene unas repercusiones en mi salud la gente ha de saber que ya existen las unidades del sueño hace muchos años que hay unidades del sueño en toda España en prácticamente todas las ciudades que se puedan desplazar más visitar con las tecnologías visitas online es decir que consulten con un especialista igual que nadie que tuviese la tensión arterial hoy en día diría soy hipertenso voy a esperar que me dé el ictus ¿verdad que no? pues si soy insomne voy a consultar con un especialista porque a lo mejor creo que tengo insomnio a lo mejor no es insomnio a lo mejor es un trastorno del ritmo circadiano o a lo mejor soy una mujer la etapa perimenopáusica con insomnio muy relacionado con las hormonas pero que además en el 50% tienen también amnias del sueño por lo tanto sin ningún tipo de duda estamos hablando de una especialidad médica que hay muchísimos conocimientos muchísimos especialistas en España con muy muy bien formados muy bien formados y que consulten con ellos que consulten con nosotros porque tiene solución las patologías del sueño sin ningún tipo de duda pero como decía Hipócrates antes de intentar curar a alguien pregúntale si está dispuesto a cambiar es fundamental fundamental porque muchas veces el paciente pues pide un poco milagros cuando no va no quiere cambiar absolutamente nada y eso es lo que nos lleva por ejemplo en el insomnio a ser el país del mundo que más benzodiazepinas consume hipnóticos ansiolíticos orfidales noctamics liacepanes todos estos que a la gente le sonará el país que más benzodiazepinas del mundo consumimos la media de estos fármacos recomendados son 15 días y la media que lo utilizamos son 160 días y hay pacientes que están años y años y años de acuerdo utilizándolo y nunca de ser un fármaco el único tratamiento para el insomnio nunca en absoluto se hay que hacer psicoterapia hay que hacer y buscar la causa como te decía el estilo de vida las piernas inquietas que te decía antes también el sueño en los adolescentes hace falta una importantísima campaña de salud pública en los colegios formada los profesores formada los padres formada las familias formada los chavales y solucionaríamos antes de que pasase la amnea del sueño se calcula que un 10% aproximadamente de nuestra población tiene amnea del sueño la amnea del sueño son pacientes que dejan de respirar por la noche y en la mayoría de las veces no se enteran son pacientes hombres y mujeres normalmente hasta la menopausia más hombres después más o menos igual que roncan intensamente la mayoría de las veces el ronquido no es normal ha de ser un signo de alarma si roncas no digas bueno que le voy a hacer ya roncaba el abuelo porque antes decía que bien duerme el abuelo que mira como ronca pero es que hoy en día sabemos que roncar no es normal es un exceso de resistencia a la vía aérea que además perdona de molestar a mi pareja y que aunque solo fuese por respeto a mi pareja debería ir a mirármelo indudablemente porque el ronquido tiene tratamiento y solución y solo por respeto a mi pareja debería ir a mirarlo es que además ese roncador o roncadora que se cree que no le pasa nada muchas veces está dejando de respirar por la noche es decir está haciendo amnias y eso implica que le falta oxígeno y que su sueño está fraccionado y eso implica riesgo cardiovascular neurovascular metabólico inflamación diabetes problemas cognitivos 10 veces más de accidentes de tráfico y el 80% de los pacientes con amnia del sueño en nuestro país no van nunca al médico fíjate si tenemos trabajo todavía por hacer por lo tanto como no voy a decir que hay esperanza es que hay muchísimas patologías por diagnosticar y luego también cada vez nos encontramos más que la gente se conciencia ya sé que dormir es muy importante yo creo que más o menos tengo buenos hábitos pero quiero saber si los puedo mejorar si mi sueño es el correcto qué más puedo hacer y ahí también pues evidentemente podemos ayudar a muchas personas y ahí sí que evidentemente va a estar muy relacionado pues con todo lo que tú hablas con tantísimos ilustres entrevistados invitados que nos hablan pues de la importancia de la microbiota del sistema inmunitario de nuestro estilo de vida de someternos a pequeños factores estresantes bueno tantas cosas que la medicina alopática hemos dejado de lado durante tantos años y que todavía te encuentras con muchísimos colegas que les hablas de estas cosas y dices eso es una tontería ¿de qué me estás hablando? si eso sirve para todo no puede ser verdad oiga usted que la evidencia científica a que tanto se agarran estos doctores está ahí hace décadas hace muchos años cójanla y léansela no vale decir que no hay evidencia científica de según qué cosas cójanla y léansela porque esa es la medicina del siglo XXI y ahí tenemos que estar todos qué gusto porque hemos visto muchas cosas muy interesantes hemos yo creo que todos los que estamos escuchando estamos diciendo es verdad voy a ver cómo puedo hacer para dormir un poco mejor siempre intentamos crear un buen día lo acaba de decir Javier pues eso trabajando mucho nuestros pensamientos nuestros hábitos de vida también teniendo un propósito de vida una ilusión alimentándonos bien cuestionando aquellas cosas que nos que nos pues que nos bloquean también teniendo una vida social sana relaciones sanas con personas elegidas que nos cuidan que nos recuerdan que somos importantes esta parte afectiva es importante somos seres sociales y nos gusta que nos digan que somos importantes para esa persona al fin y al cabo queremos ser amados vivimos para ser amados y vivimos para amar y darnos cuenta de que podemos acompañar a los demás con poquito que hagamos ser útiles para los demás también mola mucho y eso hace que nos sintamos un poquito más a gusto para dormir y decir mañana me levanto porque voy a hacer esto para una amiga un compañero de trabajo mi esposa para mi hijo esto que parecen tonterías tienen que ver también con la ilusión de que uno llega a la cama diciendo mañana va a ser un día más chulo todavía y está todo relacionado lo comparto tan plenamente lo que dices es que es tan importante esto ya es Harari el autor de Sapiens ya habla de esto de que uno de los principales problemas que vamos a tener en el futuro bueno no sabemos en el futuro lo que va a pasar pero que el aventura es la gran cantidad de gente que no va a sentirse útil y eso es algo contra lo que tenemos que luchar y que tenemos que poner todo nuestro empeño y el sentirnos útiles o no no solo va a depender de la sociedad sino que depende muchísimo de nosotros tener ese propósito de vida es fundamental otra cosa que quizás no hemos comentado que creo que es básica es vivir en el aquí y en el ahora vivir en el presente sé que lo habéis comentado muchas veces y esto la gente está como cansada de oírlo pero es absolutamente necesario que lo repitamos porque para el sueño también es fundamental vivir en el aquí y en el ahora no estar en el futuro el futuro solo nos genera ansiedad y el pasado solo nos genera nostalgia y muchas veces bajo ánimo la vida es lo que nos está pasando en este momento el camino es lo fundamental por ejemplo mira ahora me voy otra vez al libro porque este libro para mí es un tremendo éxito ¿por qué, Anne? porque me lo he pasado en grande escribiéndolo me lo he pasado en grande y todo lo que me está pasando a raíz de él para mí también es maravilloso ya a mí qué más me da todo el resto si por favor si se consigue que lo lea muchísima gente y que le sea útil pues el éxito todavía más multiplicado pero en el aquí y en el ahora no podría estar pensando después después que porque eso es perder es perder nuestra vida pero el aquí y el ahora hay que practicarlo el aquí y el ahora hay que hacer hay que trabajar nuestra neuroplasticidad cerebral y esto lo trabajamos mucho con nuestros pacientes yo no puedo decirte deja de pensar en esto si te puedo trabajar la atención nuestra herramienta para no pensar los pensamientos como dice David es me vale o no me vale ¿no? binario sí o no no me vale pues si no voy a decir no pienso en ello tengo que poner la atención en lo que sí me funciona y eso también con el insomnio es fundamental y otro tema que no quiero dejar de hablar en el que vemos en muchos pacientes con insomnio es el egoísta lo que llama Isaac nuestro psicólogo el egoísta interno el adicto a la dopamina ¿no? el quiero quiero logro logro más más nunca es suficiente siempre quiero seguir más y más y conseguir vamos a contentarnos con estar felices y con un poquito menos porque el más el logro el caprichoso interno la adicción a la dopamina solo genera eso adictos y cuando alguien es adicto a un neurotransmisor sea por el motivo que sea su vida no va a estar equilibrada y es muy fácil que no duerma muchos de nuestros pacientes no duermen por la propia autoexigencia por el perfeccionismo por la necesidad de control y esa es la única causa de que no duermen y hacerles ver que siendo menos perfeccionistas y menos autoexigentes van a poder dormir es una evidencia pero no saben cómo cambiarlo qué utilizamos para cambiarlo el mindfulness y la meditación como vehículo y la autocompasión la amabilidad hacia uno mismo como herramienta y eso consigue y hay también decenas y centenas de estudios que demuestran cómo transforma nuestro cerebro la neuroplasticidad cerebral cambia desactivamos la parte de nuestro cerebro emocional nuestro sistema límbico nuestra amígdala cerebral donde está el miedo y activamos y reforzamos las partes que nos dan tranquilidad el glóbulo prefrontal entre otras y yo no te puedo decir Anne funciona de esta manera si tú no tienes un cerebro creado para funcionar de esta manera lo que sí te puedo ayudar es crear una neuroplasticidad cerebral para que al final tú seas capaz de funcionar de una manera lo que tenemos que dar es las herramientas a las personas para que transformen su cerebro para poder actuar de una manera porque al final somos por una genética por una educación por unas circunstancias de vida que nos han pasado cada uno y por unos propósitos eso es lo que hace que nuestro cerebro conozca de una manera pero la buena noticia antes que hablábamos de esperanza es esa conexión con las emociones cerebrales se pueden modificar y el mindfulness la meditación y la gratitud son herramientas maravillosas para hacerlo fijaos un doctor médico hablando de la importancia de tomar conciencia de cómo mi cerebro se está yendo hacia pensamientos que no corresponden que no debo estar pensando en el futuro en el pasado que el estrés me está afectando que mucho de lo que tiene que ver con dormir no se arregla solamente con una pastilla que es importante tomar conciencia del tipo de vida que sigo os dais cuenta que todo está relacionado y a veces tiene que venir un doctor para decirnoslo cosas que son ya lo decían nuestras abuelas y lo ha dicho Javier si ya te lo decía tu abuela descansa come bien preocúpate lo menos posible haz una vida equilibrada no le des importancia a las cosas que se pueden solucionar si no se pueden solucionar preocúpate menos pero nos gusta enrocarnos nos gusta complicarnos la vida nos gusta aparentar que estamos ocupados cuando no lo estamos nos hemos metido en un círculo todos a propósito en el que estamos como la rueda de hamster y que a gusto venga dale venga dale y ahí y es que estoy súper ocupado que sí que vale y cuanto más ocupado estás más importante te sientes cuidado te puedes engañar un rato pero piensa qué precio estás pagando a nivel salud emocional social y familiar por estar hiper archimega ocupado y qué cosas son de verdad importantes y cuáles puedes quitar para vivir un poco mejor estáis por ahí preguntando el título del libro porque os habéis enganchado un poco más tarde se llama la ciencia del buen dormir él es el doctor Javier Álvarez que está ahí vale y es de la editorial Península seguramente lo podéis encontrar en online y también en librerías y como os digo súper práctico todo explicado con palabras muy sencillitas fácil de entender y luego tú también que atiendes mucho a gente que cuentas cosas en redes sociales estás muy cerca de la divulgación es que no nos queda otra es que yo muchas veces me defino como un activista del sueño porque mientras que tengamos tantísimos déficits en cuanto a la salud de nuestra población en cuanto al sueño de nuestra población que lo que más nos acaba motivando es que no es tan difícil es que hay cosas que no son tan difíciles de cambiar es que conseguir que nuestros niños o nuestros adolescentes duerman mejor no es tan difícil implicaría unas ciertas medidas en los colegios implicaría que tuviesen que acostumbrarlos a que vayan un trayecto al menos andando al colegio que las primeras 10-15 minutos sean de actividad física aunque sea ordenar la clase que tengan la mayor luz natural posible que no haya exámenes los lunes por el jet lag social que tienen que entiendan que hay que vivir en sincronía con los ritmos biológicos todo eso no es tan difícil explicar a los padres que la confusión que hay hoy en día con el sueño infantil de cómo tienen que dormir si con lecho sí si con lecho no y estos dogmatismos y religiones que se han creado que pues es que no es tan difícil que la gente entienda como dices bueno con palabras sencillas es que como nos tenemos que comunicar los médicos con nuestros pacientes y yo empiezo aquí a utilizar terminología compleja y veo que la cara del paciente cuando en una consulta la consulta es algo maravilloso porque se genera un aura una relación con el paciente en la cual nos vamos transformando por desgracia durante esta pandemia nos perdió muchísima información con las malditas mascarillas y no hemos podido ver ni los pacientes la expresión del médico ni nosotros la expresión de los pacientes pero cuando hay esa comunicación y cuando hay esas cosas que se generan y se crean y ves que el paciente se va y te dice es que me fui de aquí y ya dormía luego dos semanas que nadie se vaya a pensar que aquí somos Lourdes y luego volvía otra vez a dormir mal volvemos a entrar a la rueda del hámster por eso insisto tanto en el estilo de vida nosotros podemos dar los indicadores de que hay que cambiar pero quien se tiene que empoderar de la salud y quien tiene que responsabilizar de los cambios que tiene que hacer es el paciente es la persona y eso es fundamental nosotros le podemos acompañar en el camino pero la persona es la que se tiene que empoderar y hoy en día pues gracias a entrevistas como las que tú haces y a tus muchísimos compañeros que hacen trabajos excepcionales la divulgación científica está mucho más a mano de todo el mundo no hay que irse a revistas súper especializadas con artículos con cálculos estadísticos que no entiende nadie y que al final pues se acaba publicando ocho veces lo mismo y sí hemos cambiado una coma ¿de qué nos vale tanta publicación en según qué cosas si la gente no se está enterando? ¿de qué nos vale si al final tenemos unos fármacos maravillosos pero podríamos conseguir que la gente no necesite esos fármacos si hacemos que no vivamos en una sociedad enferma y yo creo que en eso tenemos que dedicar mucha de nuestras energías en los que nos dedicamos a la salud en cualquiera de los ámbitos Sí, yo creo que tocas un tema que nos implica a todos porque tú miras a alguien a la cara y dices ¿cómo estás? ¿qué tal has dormido? fíjate casi creo que no sé en qué civilización se pregunta ¿qué tal has comido? ¿no? y también ¿has dormido? ¿has descansado? ¿cómo estás? ¿cómo está tu corazón? fíjate que son cosas que antes eran impensables pero tú has conseguido también acercar un tema bueno es tu pasión ¿no? que nos importa a todos ya dices dormimos 30 años de nuestra vida de nosotros depende cómo las durmamos para poder vivir mejor y no solo por nosotros por la gente que nos rodea ¿no? así que gracias 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 porque además me consta tengo mucha gente que conozco que me dice ¡buah! es que Javier ha conseguido que mi vida cambie y me imagino que tú también te sientes satisfecho diciendo bueno I'm on my way estoy en el camino donde quiero estar ¿no? eso es lo que nos eriza el vello es decir no hay cosa más bonita como te decía como te decía bueno y fíjate que yo te puedo decir que yo era un adolescente por si alguno no se escucha que no tenía muy claro esto que quería estudiar ni la vocación de médico no todo se sabe con 18 años y a veces el camino lo vas encontrando conforme vas descubriendo cosas pero indudablemente en la vida podría haber imaginado lo bonito y precioso que es ser médico y ayudar a las personas y cuando vienen y te dicen esto gracias como me has ayudado dices bueno como hemos conseguido empatizar los dos para conseguir un objetivo la ayuda ha sido ha sido mutua porque no hay nada que a mí me haya ayudado más en mi profesión como médico que mis pacientes por aquí están diciendo que quieren preguntar vamos a hacer una rondita de preguntas rápidas ha habido una que es la de si esta sí si esta no y dos hasta qué tiempo cuántos años o cómo hay que dormir con los peques te las voy lanzando cierro micro y voy a mirar alguna más pero poquitas vale que si no ya sé lo que pasa que ayer también con Begoña fue como venga una y otra y si no te voy a marear y sé que estás malito y te lo agradezco de verdad que estando malito estés aquí con nosotros así que vamos con las siestas sí o no y con lo de los peques cierro micro para que se te oiga bien vale siesta sí 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 la siesta es fantástica es maravillosa es súper saludable disculpad la siesta es algo propio de nuestra especie vuelvo a los sapiens el sueño del homo sapiens es bifásico un periodo principal de sueño nocturno y un pequeño periodo de sueño diurno y eso es así y lo podemos ver con la temperatura corporal que sigue un ritmo circayano igual que el sueño lo que pasa es que nuestro ritmo de vida acelerado ya casi a partir de la revolución industrial nos llevó que casi no haya tiempo para hacer la siesta porque entramos en el hacer, hacer, hacer y no parar pero la siesta es algo propio de nuestra especie no es algo social no es algo mediterráneo no es algo latino es algo propio de nuestra especie y tiene tremendos tremendas ventajas cardiovasculares cognitivas de estado de ánimo de rendimiento ¿cuánto tiempo tiene que ser la siesta? entonces pues depende siempre hablamos de 20 o 30 minutos ¿vale? pero mira yo hoy me estaba echando la siesta esta tarde para recuperarme un poquito y pensaba siempre estamos por lo de los 20 y 30 minutos pero oye hay gente que se echa una siesta de una hora y que se levanta de maravilla es que no hay es que hay que personalizarlo siempre hablamos de los 30 minutos ¿por qué? porque más de 30 minutos ya entras en sueño profundo sueño de ondas lentas y te despiertas en ese baile de las neuronas síncronas es muy bonito pero tú te despiertas con una papa que no sabe dónde estás te despiertas mareadísimo por eso hablamos de no hacer una siesta demasiado larga y también porque si hacemos una siesta demasiado larga puede ser que nos afecte al sueño nocturno y nos cambie nuestro ritmo biológico nuestro ritmo circadiano pero cada persona es un mundo pero nos podemos quedar como con los 30 minutos dormir con los peques sí no y hasta cuándo el colecho es algo que hay dos tipos de colecho el colecho cultural yo decido que voy a dormir con mis hijos hasta tal edad porque eso se hace así social y familiarmente nada que decir y el colecho reactivo que es aquel como mi niño duerme mal y llora y tal yo para que deje de llorar lo que hago es metérmelo en la cama y ahí es donde empiezan a generar muchísimos conflictos yo creo que eso en el capítulo del libro está muy bien explicado es que es muy largo pero lo fundamental es que no hay que ser extremista ni creer que esto son cuestiones de guerras ideológicas o de dogmatismos hay que usar el sentido común y el sentido común dice que los niños hasta el año de edad y la ciencia pueden no acabar de sincronizar su ritmo biológico pero que a partir del año de edad deberían tener un periodo principal de sueño nocturno prolongado y los hábitos y el ambiente que hay en los padres y en la familia van a ayudar a que esos ritmos biológicos se sincronicen bien o mal y eso es fundamental y en eso sí que podemos incluir por ejemplo que a partir del año de edad tiene que estar clarísimo que los niños no deben comer por la noche muchas veces se utiliza el biberón o el pecho a medianoche cuando a nivel circadiano el ritmo biológico del niño normalmente a partir del año ya es de descanso ahora estamos siempre hablando del ayuno del ayuno de los adultos que nos sienta tan bien que nos pone tan saludable y es maravilloso todos los que nos hemos descubierto lo sabemos y se nos olvida del ayuno de los niños el sistema digestivo de los niños también tiene que descansar a partir de nadar y no por la noche y habló ya a partir del año de edad y una cosa es sueño y otra cosa es alimentación el niño no se tiene que dormir comiendo igual que nosotros mismos comiendo los adultos hay que alimentarlos darles cariño darles caricias todo lo que quieras todo el contacto oxitocina a tope la oxitocina al poder pero después hay que separar la alimentación y el sueño ya me callo no no genial yo además como he abierto el micro pero lo quito otra vez por aquí había que he fijado la pregunta es partidario de la melatonina que es y para qué sirve que yo nunca he entendido muy bien que es automata la melatonina y por aquí había otra chula también algo del magnesio que no sé yo muy bien la gente que sabe más a ver entonces magnesio y melatonina y cierro magnesio el magnesio es un mineral fundamental para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso y el estrés provoca que el magnesio salga de las células y lo perdamos en la orina por lo tanto población estresada población con déficit de magnesio y dar magnesio como complemento en muchísimas personas ayuda a reducir el estrés y ayuda a mejorar el sueño sin ningún tipo de duda pero insisto siempre los complementos te digo que si no te estresas no pierdes magnesio o sea que esto es lo comido por lo servido efectivamente con los complementos alimenticios también hay que tener mucho cuidado porque como son complementos no son fármacos y todo nos gusta mucho lo natural parece que no sea nada los complementos alimenticios hay que tomarlos cuando son necesarios lo mismo pasa con la melatonina melatonina sí o no pues depende depende la melatonina para una mujer perimenopáusica que supuestamente tiene insomnio porque se despierta muchas veces por la noche es que seguramente no sea insomnio es que seguramente lo que tenga es una apnea del sueño primero hay que diagnosticar en medicina primero hay que diagnosticar y luego tratar y entonces sí que trataremos bien pero si doy melatonina sí pues depende si es un problema de que no produce mi cuerpo melatonina por una alteración de la microbiota de la solución intestinal porque uso pantallas por la edad entonces sí un suplemento de melatonina me va a ayudar y además la melatonina tiene otras muchas ventajas es antioxidante es antiinflamatorio regula el sistema inmunitario incluso en animales se ha visto que puede ser anticanceroso vale pero no vale para todo y en personas adultas a partir de los 50 años cuya segregación propia de la melatonina ya ha disminuido pues puede ayudar la melatonina inmediata tres horas de uso y baja en pico no nos suele ayudar es mucho mejor la melatonina retardada que tiene una curva fisiológica mucho más parecida a la de los adultos nos dura unas siete horas por lo tanto siempre a lo mejor para un uso de melatonina en concreto temporal para un momento no hace falta ir a una unidad del sueño el farmacéutico es tan bien formado si me puede recomendar una o la otra pero si eso ya va a ser un uso prolongado durante un tiempo oye voy a ver que realmente lo que esté tratando es lo que tengo que tratar con la melatonina y no otra cosa fin de ronda de preguntas si queréis más contactáis con él Javier Álvarez doctor especialista en el sueño su libro se llama La ciencia del buen dormir recomendabilísimo no lo voy a aburrir más no lo voy a robar más tiempo porque además nos hemos pasado y él está haciendo un esfuerzo que anda ahí un poquito con fiebre y eso y que es una goza escucharte Javier que estás haciendo una labor increíble los que no lo conozcáis seguidle cuelga cosas cuenta cosas explica cosas y los que queráis acudir a su consulta no sé cómo andarás me imagino que a tope on fire pero ayudarás a la medida que puedas y si quieres decir algo más para cerrar este encuentro algo que digas oye no quiero terminar esto sin decir esto pues a por ello quiero terminar esto sin decir infinitas gracias Ani porque he estado a gustísimo y porque eres majísima y esto ha sido auténtico placer y ya lo hemos dicho pero gracias la palabra y amar el amor y la gratitud son las herramientas que nos van a abrir todas las puertas del sueño y de la visilia muchas gracias a todos que bonito gracias Javier gracias y que descanses también tú que ya sé que andas ahí Pochito que todos a dormir bien y tomad nota de todo lo que ha dicho y esta charla quedará colgadita en nuestros canales gracias chao gracias